Llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a una noche más de FEM TV y como siempre podrá aprender de muchísimas cosas con nosotros. Lo primero que vamos a aprender es a preparar un pie de limón con nuestra chef Mariana Sánchez. Seguidamente yo sé que ustedes están muy interesados en conocer todas las promociones que tienen en ópticas Monkel. Además tendremos a Josep Mata quien es la fundadora de la boutique Niki Polet. Y por último conoceremos un tema que está en tendencia y es el iluminador en crema. Acompáñenos. Acompáñenos. Hola, buenas. Yo soy Mariana Sánchez y hoy estamos de nuevo con el segmento de cocina. Y bueno, como la semana pasada, no sé si lo vieron, nos funcionó tan bien tener una invitada. Hoy decidimos que otra vez, hoy vamos a hacer otro postre delicioso y hoy tenemos de invitada a Daniela Vindas. Que bueno, somos amigas desde hace mil años. Entonces bueno, hoy vino Dani a acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez. Yo más que feliz de estar aquí explicándoles. Muchas gracias. Hoy, bueno, trajimos un postre que también es muy sencillo como el que hicimos la vez pasada. Hoy vamos a hacer el pie de limón, que yo sé que es el favorito de un montón de personas. Entonces por eso lo vamos a hacer. Ok, contanos Dani que lleva la receta, cuáles son los ingredientes. Entonces, vamos a hacer la receta en dos partes. Está la parte que es como el pie y tenemos la concha que es con galleta tipo galleta maría. Entonces bueno, les voy a enseñar los ingredientes. Aquí tenemos queso crema. No es tan usual tener queso crema en un pie, pero bueno, esto es como un pie con textura de cheesecake. Entonces está súper bien. Aquí tenemos jugo de limón, está, bueno, aquí ya lo tenemos exprimido, usamos limón vecino, leche condensada y ralladura de limón. Ok, eso. Y por aquí tenemos la galleta molida. Es, bueno, ya les dije que es galleta tipo maría, está ahí molida. Aquí usamos un procesador de alimentos, pueden también majarla en una bolsa cifloc. A Nana le gusta, esto así fue la puerta de ella. Sí. Le gusta ponerle jengibre y canela a la concha del pie. Entonces aquí trajimos y bueno, mantequilla derretida. Entonces, vamos a empezar con la concha. Entonces es súper fácil, nada más ponemos la mantequilla. La mantequilla siempre derretida, no tiene que estar fría ni nada. Siempre la derretimos, podemos usar mantequilla, margarina, realmente lo que quieran. Pueden también ponerle aceite de coco si se quieren ahí poner súper creativos. A mí me encanta lo que decías ahora, a mí me encanta ponerle canela en polvo, jengibre en polvo, como a la concha, porque siento como que le da un saborcito más. Por ejemplo, si lo hacemos con galleta maría, a mí a veces me gusta hacerlo también con galleta mantequilla, con cualquier otro tipo de galleta que a uno le guste, para que le dé un sabor diferente, ¿verdad? Que no sea como la típica galleta maría, que el sabor es súper fácil de identificar, ¿verdad? Sí, sí, además, o sea, si lo hacemos como para alguien, bueno, si vienen, por ejemplo, si viene una típica a la casa, entonces ya es como su toque especial, ¿verdad? Ponerle las especias que quieran. Aquí, bueno, aquí les enseño cómo queda. Es, bueno, queda la galleta súper mojadita, ahí pueden verla. Y, bueno, muy importante, este pie no es como los tradicionales, que nada más se meten a la refri, este nosotros lo horneamos, aquí tenemos estos bowls que son de vidrio temperado, muy importante, no vayan a meter un bowl de vidrio normal, porque se nos va a rentar en el horno, perdón. Entonces, bueno, ponemos la base del pie. Y en este caso se puede jugar como con las proporciones, tampoco tiene que ser una cantidad súper exacta, o sea, si a vos te gusta, hay gente que le gusta como con más concha, hay gente que no le gusta del todo, o sea, se puede como jugar con eso, ¿no? Sí, o sea, si ustedes dos, bueno, a mí me encanta, digamos, la parte de abajo del pie, entonces, este, yo sí... Le pones bastante. Sí, a mí sí me gusta. Ajá. Digamos, los que hacemos a donde yo trabajo, sí le ponemos bastante, porque a mí me gusta. Tienes una pastelería, ¿verdad? Sí, con mi mamá. Este, tenemos, bueno, se llama Sparkles, y tenemos dos locales, uno en Cronos Plaza, en Cubidad, y otro en Plaza del Sol, en Pinares. ¿Y cuántos años tienen de tener la pastelería? Bueno, voy aquí, voy a empezar a poner los ingredientes, se pone todo junto, no hay ningún orden en específico, entonces, nada más lo ponemos todo junto, como les había dicho, y se mezcla. Les estaba diciendo, si tienen licuadora, lo ideal es usar una licuadora, pero quisimos hacerlo así porque sabemos que a veces no, y no todas las personas tienen, entonces, lo hacemos como de la forma, este, más general, y ahí ya si ustedes tienen licuadora, lo hacen en un minuto, rapidísimo. Igual, creo que como, un poco como las recetas que, las recetas que tratamos de traerles, es que sean cosas como, súper sencillas, súper fáciles de hacer, que no necesitan demasiado trabajo, eso, si no tenemos licuadora, o procesador de alimentos, igual se puede hacer a mano, o sea, la idea es que sea algo que no implique demasiado trabajo. Igual, este, bueno, esta está horneada, si ustedes no tienen horno, pueden, pueden nada más meterlo a la verte, sí, dejarlo ahí, sí. Sí, a lo menos lo que haces, como que le da un poquito más de textura. Exacto, termina de cocinarlo. Este, bueno, les estaba contando, entonces, este, sí, es que tenemos dos locales, ajá, y, bueno, empezamos hace cinco años en los locales, pero, desde el dos mil, no me olvidé, ya está, desde hace muchos años. Sí, desde hace muchos años, desde la casa, empezó mi mamá, en realidad, y, sí, yo le empecé a ayudar, y ya, pues, ya me enamoré de la cocina. Ajá. Yo estudié nutrición, pero, me encanta cocinar. Bueno, van un poco de la mano también. Exacto, sí, todo va relacionado, sí. Ajá. Pero, que sí, este tal vez no es el postre más light, pero, se vale. Pero, a veces se vale. Va el corazón, va el corazón, entonces, todo bien. Aquí, quiero que vean la textura del postre. Es, o sea, es líquido, pero, sí, está súper espeso. Con el, con el limón, me imagino que, eventualmente, cuando se cocina y se enfría, ya, como que da ganas de textura, se corta un poco. Sí, se corta, exacto. Entonces, lo ponemos en el bowl, que ya habíamos puesto la concha. Te ayudo. Gracias. Entonces, lo ponemos, y, después, ya al horno, 10 minutos. Y, listo, se saca del horno, se pone a enfriar, o se deja fuera. Muy importante, no se lo coman de una vez. O sea, dejen que, que agarre una buena textura, porque, digamos, se hornea y todavía está suavecito. No se asusten. Si sale del horno y todavía está suave, es normal. Ok. Sí. Después de eso, tal vez, lo recomendable es, como, enfriarle un ratito y todo, como para que se viera a endurecer. No matan a la refri directo, esto recién sale del horno. Ajá. Lo dejan refrescar un ratito, y después ya lo ponen a la refri, y, eh, y ya ya terminan de cortar el horno. Ok. Y, a la hora de servirlo, aquí ya tenemos unos servidos. Le podemos poner cáscara de limón arriba, o... Sí, bueno, aquí tenemos unos con unas hojitos de menta, si pueden ver aquí. Le pusimos unas hojitos de menta a este. Y, tenemos, eh, bueno, este que no, no tiene el limón, pero vamos a ponerse de una vez. Entonces, bueno, este ratador es súper especial, de Mariana. Tiene uno más finito y uno más grueso. Entonces, aquí pueden... También otra forma es ponerle crema dulce con azúcar, lo mezclan en la batidora, y, eh... Crema batida casera. Exacto, es crema centillí. Ok. Entonces, nada más lo hacemos. Aquí se puede ver cómo queda con el arroz de la limón. Y se ve mucho más espesito también, cambia la textura. No, y huele, huele demasiado rico, a mí me encanta. Entonces, este... Bueno, sí, esta es la receta que tenemos para ahí. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos y otra vez por traernos una receta deliciosa. Y, bueno, con esto iríamos terminando el segmento de cocina de hoy. Vamos a un corte y regresamos. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Opticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Buenas noches a todos. Hoy les traigo una excelente noticia porque en nuestra sección de salud le traemos muchísimas promociones que está ofreciendo Opticas Munker. Y para eso está con nosotros nuestra querida doctora Sheila Thomas. ¿Cómo está? Gracias, Adri. Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Qué dicha? Quiero que nos cuente un poquito de cómo puede la gente aprovechar estas promociones. ¿Qué tenemos en promociones de anteojos? Los anteojos normales, los lentes que estamos acostumbrados a usar de toda la vida. Ok. En Opticas Munker tenemos gran variedad de promociones, empezando por las más básicas, ¿verdad? Que salen a partir de 19.800, que sería el aro y el lente. Si el paciente quisiera utilizar antirreflejo o se le recomienda el antirreflejo, salen a partir de los 38.800 en adelante. Y ahora para el uso de la luz azul de los dispositivos digitales y demás, tenemos promociones a partir de 58.800, igual que incluye el aro, el lente y el tratamiento. Ok. Estos primeros que nos dijiste que eran de 19.800, eso es solamente, por ejemplo, si se tiene, como lo que hemos venido hablando, alguna dificultad, ya sea presbicia o puede ser lentes de transición, ¿qué tipo de lente puede ser? Dependiendo de lo que la gente tenga o cualquiera. No, sería dependiendo, digamos, el defecto refractivo del paciente. Estos lentes de 19.800 son unifocales, ya sea para pacientes miopes, hipermétropes o con astigmatismo. No lo pueden utilizar un paciente presbita, a menos de que lo utilice solo para leer, ¿verdad? El lente, este de 19.800 no trae tratamiento antirreflejo, es un lente en plástico y con aros seleccionados. Ok, y nada más repitamos, como para que a la gente le quede claro, el último que me dijiste, que es que también hemos hablado, la luz azul, que es la que recibimos por parte de los dispositivos móviles de televisión, ¿es en cuánto está? Ok, el de luz azul sale a partir de 58.800, tenemos otro de 78.800, porque la diferencia entre uno y el otro es el residual de luz, en el de 58.800 el residual de luz es verde y el de 78.800 el residual de luz es azul. La diferencia es, el ojo se siente más confortable con un residual de luz azul que con un residual de luz verde. Ok, perfecto. Y a la gente que le gusta usar lentes de contacto, ¿tienen algún tipo de promoción para este tipo de productos? Así es, también tenemos ahorita la promoción con Air Optics, que por la compra de su tratamiento anual, o sea las cuatro cajas, ya sea esféricos o tóricos, recibe también un aro y un lente. Ok, genial. Para que cumpla ahí la prescripción total. Ok, perfecto. Y también yo sé que a mucha gente le gustaría saber si estas promociones incluyen o no un examen de vista o si es solamente el producto. No, todas las promociones en Optics Monter incluyen lo que es el examen de vista. Ok, perfecto. ¿Cómo puede la gente contactarlos para aprovechar estas promociones? ¿A dónde puede ir? ¿Cómo puede hacer? ¿O simplemente va y lo aplica o tiene que llevar un código? ¿Cómo funciona? Este, normalmente en la mayoría de las tiendas, cuando el paciente ingresa, le van a dar las opciones que tenemos. Si las personas quieren aprovechar y ahorita quieren buscar información, está el Facebook y también nos pueden llamar al número de teléfono 4001-84-00. Ok. ¿Alguna otra información necesaria que la gente tenga que saber de las promociones? Hay variedad para todas las personas. Esas promociones que le dije son algunas de las que tenemos ahí, infinidad de promociones, se ajustan al presupuesto de todos los pacientes. Ok, y diferentes tipos de diseños, colores, marcas. Igual en los lentes progresivos salen a partir de 78,800 y ahí en adelante lo que el paciente necesite, ¿verdad? Ya sea tratamiento, si necesita que se oscurezca con el sol, se ocupa antirreflejo, todo eso. Ok. Bueno, ya sabe, si usted ha estado buscando hace tiempo esos lentes que tanto necesita, los puede conseguir en una súper promoción en Optical Monkey. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Yo quiero que ustedes vean este outfit que tengo puesto y es que yo sé que puede parecer raro que estaba vestida de rojo y ahora me cambié, pero tengo conmigo a Josette Mata, quien es la fundadora de la boutique Nikki Polet y me trajo esta ropa y yo de verdad tenía la necesidad de ponérmela porque me encantó. Bienvenida. Muchas gracias, Adri, por la invitación. No, muchas gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, esta boutique es muy conocida, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado el nombre, Nikki Polet, pero a mí me gustaría conocer un poquito, primero que todo, quién es Josette, cómo se creó la marca, cómo comenzó. Así que cuéntanos un poquito de todo. Ok, voy a contar un poquito de la historia, de quién soy. Soy empresaria, soy mamá enamorada y soy esposa también. Yo me crié en un ambiente de diseños de moda. Mi mamá fue diseñadora, ella hacía los patrones de la ropa, ella los cosía. Ella era la que se encargaba de hacer la ropa para un montón de gente en aquellos tiempos que estoy hablando de los 70, exacto, de los años 70. Entonces yo nací en ese ambiente. Me crié viéndola, siempre le ayudé, siempre estuve con ella, al lado de ella, vendiendo. Eso se hacía en la casa. Siempre negociante. Eso se hacía en la casa, lo aprendí de ella. Aprendí de ella muchísimas cosas, una mujer muy emprendedora. De ahí pasamos a, yo crecí en ese ambiente, ¿verdad? Nunca pude agarrar una tijera para hacer un patrón, ni sentarme en una máquina de coser, pero sí aprendí a tallar, a bordar. Me encanta bordar, hacer diseños en los vestidos con bordados. Me encanta. Qué bello. Y bueno, algún día, digo yo, me voy a sentar en una máquina de coser y voy a coser. Algún día lo voy a lograr. Algún día lo voy a lograr. De ahí, ya empecé a estudiar, estudié y estaba con ella. ¿Estudiaste diseño de modas? Vieras que no, yo estudié administración de empresa. Ok. No pensé que me fuera a quedar ahí, pero por problemas de salud de mi mamá, entonces fue donde ya tuve que decidir quedarme en el ambiente de la moda, que me encanta y es una gran pasión para mí, pero no pensaba hacerlo. ¿Y fue ahí cuando nació? De ahí, no. Mi mamá tuvo una boutique. En aquel tiempo, primero que nada, en aquel tiempo, lo que se usaba era el diseño. O sea, había muchos modistas, había muchas modistas, había diseñadores, pero no había, no estaba la moda de irse al extranjero a traer ropa. Ok. A mí me tocó ese tema. A mí me tocó el tema de importar la ropa y venderla. Ok. Entonces, para hacer un paréntesis, la ropa entonces de Niki Polet es importada. Es importada. Ok. Es importada. Ok. En cuanto a concursos de belleza, desde ese entonces yo estaba, yo me iba a los camerinos cuando la municipalidad hacía los concursos de Ticalinda. Imagínense. Cuando se daba Ticalinda en esos tiempos, yo era la que estaba en camerinos y mi mamá hacía la ropa. No, mi mamá la hacía y yo estaba en camerinos. En ese tiempo me tocó conocer, estando en camerinos, a Nancy Dobles, a Viviana Calderón y a Shirley Álvarez. Jovencitititas, estábamos. Y bueno, y de ahí fue que empecé, o sea, a mí me empezó a gustar el tema de los concursos de belleza hasta la fecha. Entonces. Entonces. Ahora, Niki Polet ya en mayo cumple 10 años. Gracias a Dios cumplimos 10 años ya de estar. El primer, este, la primera década. Felicidades. Exacto. Entonces, sí, muy contenta y muy agradecida con Dios por, por esos 10 años que ya casi. Y bueno, y de ahí, de ahí ha sido un negocio bendecido. Este, he tenido que, que ahora con la crisis esta de la pandemia. Sí, eso te iba a preguntar. Que reinventarme. ¿Cómo ha sido todo este, todo este tiempo de pandemia? ¿Cómo se han reinventado? Lo mío siempre ha sido, fíjate que ha sido la ropa, la ropa de fiesta, la ropa de gala. Como vestidos de noche. Todo lo que sea de noche. Me imagino que por lo mismo como te gustaban los ciertámenes y todo esto. Sí, esa es mi pasión. A mí me encanta lo que brilla. A mí me encanta todo lo glamoroso. Esa es mi fuerza. Pero me imagino que como en pandemia dejaron de haber todos esos eventos. Sí. Entonces empezaste a traer este tipo de ropa. Exactamente. Ok. Exacto. Entonces, con esta pandemia que se cerró de un año completo, se tuvo que cerrar. Me tuve que reducir también. Era un negocio bastante grande y me tuve que reducir. Pero gracias a Dios ahí estoy. Y de todo se aprende. Y tuve, entonces empecé a introducir este tipo de línea que es más casual, la línea ejecutiva, así como la que estás. Sí, es una nueva colección entonces. Es una nueva colección, es una nueva línea. Es una nueva línea sin dejar de lado, obviamente, la gala. Claro. ¿Y en qué tienda se puede conseguir este tipo de ropa? ¿En cuáles sucursales? Solo hay una. Solo hay una. Totalmente hay una. Sí, solo hay una y está en Plaza Cariari. Eso está contigo al Double Tree. Ok. Y también se puede comprar por redes sociales, por internet, de alguna manera virtual o solo físico. Sí, sí se puede comprar de una manera virtual, conforme uno va subiendo las fotos, por medio del WhatsApp, se puede, y se envía por correo de Costa Rica, entonces pueden adquirir los productos por medio de redes sociales. Ok, perfecto. Y para este año que viene, ¿qué se puede esperar de las colecciones de Nicky Polet? Mucha flor. Por ejemplo, ahorita estamos en Estados Unidos, está la primavera, siempre van a haber flores, las tendencias de las mangas abullonadas, como esta que ando yo y la tuya. Plisados, mucho plisado. Esa blusa es drapeada, por ejemplo. ¿Ves? Esto es una abullonada, la tuya es abullonada y tiene drapeado al frente, la falda es plisada. Sí, tiene muchos detallitos. Y mucha flor. Muy acabado. ¿Verdad? Mucho, mucho estampado floral. Ok, perfecto. Mucho, mucho floral. Y para la gente que quiere encontrarlos en redes sociales, ¿cómo pueden buscarlos? Nos pueden encontrar por Boutique Nicky Polet, tanto en Facebook como en Instagram, o al número de teléfono 8403-2679, que es el mismo del WhatsApp, para que ahí se comuniquen con nosotros. Vayan a buscarlos y hacer sus pedidos para que puedan usar prendas tan bonitas como estas que andamos nosotros. Sí, porque las colecciones están lindísimas. Muchísimas gracias por venir. Y muchas gracias por la invitación. Estamos de vuelta con un tema que sé que les va a encantar a todos los amantes del maquillaje. Hoy nos acompaña Ana Ajú, quien es maquillista oficial de Max Factor. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted. Y hoy nos viene a enseñar este producto que se llama Miracle Glow, que es tendencia en maquillaje. Así que nos va a enseñar un poquito de cómo usarlo, qué es. Comencemos explicándole a la gente qué es este producto. Hola, claro, el Miracle Glow es nuestro iluminador en crema que se aplica en partes específicas en nuestro rostro para dar una piel con luz, lo sana y con más vida. Yo normalmente he visto o inclusive yo misma uso iluminador en polvo. No han causado ese en crema. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre en el crema y en polvo es que el de crema se aplica en pequeñas cantidades y se difumina rápidamente porque él, por ser tendencia en crema, seca rápidamente. ¿Y qué beneficio tiene en crema ante el del polvo? ¿El acabado es el mismo o es diferente? No, es diferente. En crema vamos a obtener un beneficio explicándolo así. Miracle Glow es un iluminador en crema que contiene pigmentos reflectores de luz que nos hace lucir un rostro natural y saludable. Y antes me estabas comentando que uno puede inclusive no solo ponérselo en ciertas partes sino que se puede mezclar con la base y aplicarlo en todo el rostro para que se vea más radiante la piel. Sí, claro. Podemos utilizarlo mezclado con nuestro maquillaje preferido. Utilizamos una cantidad exacta de base y Miracle Glow. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Lo vamos a disolver en la manita o con la brocha y lo vamos a aplicar en todo el rostro. ¿Qué vamos a adquirir con esto? Vamos a adquirir un rostro completamente saludable, lo sano. Como jugosita se va a ver la piel. Como jugosita, correcto. Y eso está muy en tendencia últimamente, ¿verdad? Que la piel se vea como piel. Porque antes estaban de modos, estos maquillajes como más mate o más como acartonada la piel, digo yo. Pero ahora se usa más que la piel se vea más natural, más brillante. Entonces eso nos puede ayudar un montón. Sí. Ahora lo que queremos todas las mujeres, queremos lucir un maquillaje completamente natural, con mucha luz y con mucho ser más naturales. Entonces en Miracle Glow ese es el beneficio que nos va a dar. Ok. Y cuando lo queremos usar solo como iluminador, cuando no está mezclado con la base, ¿en qué partes del rostro se usa? Sí. Vamos a utilizarlo en las partes específicas. Vamos a utilizarlo de la frente a la barbilla. Podemos poner un poquito, si quieres. Claro, con todo justo. Yo me pongo aquí de modelo, para que la gente vea cómo, ¿dónde se aplica? Lo vamos a aplicar. Ahí se ve, sí. Lo vamos a aplicar en el tabique de la nariz, lo difuminamos así hacia la arriba, hacia la frente y en pequeñas cantidades lo vamos a aplicar en la barbilla y también una pequeña cantidad en el puente de cupido, acá en el área de cupido y también en el pómulo superior. ¿Es preferible hacerlo con los dedos o con un brocha? Preferiblemente lo podemos hacer con los dedos para difuminarlo más rápidamente y no se nos vaya a secar. Ok. Esas serían las áreas específicas de nuestro iluminador. Y acá podemos aplicar un poquito hacia la sien. Es súper rápido. Súper rápido. Hay que aplicarlo rápido para que no se nos seque. Ok. Entonces acá ustedes pueden observar. Vamos a ver, voy a ver un poquito para que puedan ver el reflejo. Lo lindo que queda con más luz el rostro. Ok. Y se siente bastante liviano también. Se siente liviano y es hidratante. Ok. Por último, ¿hay varios colores, varios tonos para diferentes tipos de piel o este aplica para todos? No. El Miracle Glow es un iluminador universal. Se utiliza para todos los tipos de pieles de las clientas y aparte solamente trabajamos un tono que es el que se adapta a la tonalidad de todas las pieles. Ok. ¿Dónde se puede conseguir este tipo de producto? ¿Cómo pueden contactarlos también en redes sociales? Nosotros lo tenemos incorporado en todo lo que son supermercados, automercados, Walmart, tiendas Universal, Simán, tienda Raúl Vega. En todas las tiendas comerciales. Sí. Y en la página beauty. Beauty.cr. Y en redes sociales maxfactor.cr. Maxfactor.cr. Perfecto. Muchas gracias. Aquí tienen este tip para que les haga brillar muchísimo más su maquillaje y se vean espectaculares. Hasta aquí llegamos la noche de hoy, pero fue un gusto acompañarlos. No me quiero ir sin recordarles seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Infame Digital y también en YouTube como Infame TV. Nos vemos en la próxima.